Semana de Pascua, Semana 1 del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. La bella flor que en el suelo, plantada, se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierta, pero no fructificó, del todo hasta que quedó, en un árbol seco injerta. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios. Que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo. Ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Amén. Se alegrarán los que se acogen a ti. Aleluya. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz, por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad. Su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegrarán los que se acogen a ti. Aleluya. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder. Tú eres Rey y soberano de todo. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder. La gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto haya en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder. Tú eres Rey y soberano de todo. Aleluya. El Señor se sienta como Rey eterno. Aleluya. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al zarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo, un grito unánime, ¡Gloria! El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se sienta como Rey eterno. ¡Aleluya! De la Carta a los Romanos Cerca de ti está la Palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, el mensaje de la fe que nosotros predicamos. Porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor, y crees en tu corazón que Dios los resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón creemos para obtener la justificación, y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación. El Señor ha resucitado del sepulcro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que por nosotros colgó del madero. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del libro del Apocalipsis Yo, Juan, vi el cielo abierto y un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Veraz. Él juzga y combate con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego. Llevaba en su cabeza muchas diademas, y tenía escrito un nombre que nadie conoce fuera de él. Vestía un manto teñido de sangre y se le llamaba Palabra de Dios. Lo seguían los ejércitos del cielo sobre caballos blancos, vestidos de lino puro resplandeciente. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino de la terrible cólera de Dios omnipotente. Llevaba sobre el manto y sobre el muslo escrito un nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi luego un ángel de pie sobre el sol que gritó con voz poderosa dirigiéndose a todas las aves que vuelan por lo más alto de los cielos. Venid congregaos para el gran festín que Dios prepara. Comeréis carne de reyes, carne de generales, carne de esforzados guerreros, carne de caballos y de sus jinetes y carne de toda clase de gente libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, congregados para presentar batalla contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Fue apresada la bestia y con ella el falso profeta que había obrado prodigios en su presencia y había llevado al error a cuantos habían recibido la marca de la bestia y a cuantos habían adorado su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde en azufre. Los demás fueron muertos por la espada del que montaba a caballo, espada que salía de su boca y todas las aves se hartaron de sus carnes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vestía un manto teñido de sangre y se le llamaba Palabra de Dios. Él pisará el lagar del vino de la terrible cólera del Dios Omnipotente. Aleluya. Llevaba sobre el manto y sobre el muslo escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él pisará el lagar del vino de la terrible cólera del Dios Omnipotente. Aleluya. De las disertaciones de San Gregorio de Niza, Obispo. Ha llegado el reino de la vida y ha sido destruido el imperio de la muerte. Ha hecho su aparición un nuevo nacimiento, una vida nueva, un nuevo modo de vida, una transformación de nuestra misma naturaleza. ¿Cuál es este nuevo nacimiento? El de los que nacen, no de la sangre ni del deseo carnal, ni de la voluntad del hombre, sino del mismo Dios. Sin duda te preguntarás, ¿cómo puede ser esto? Pon atención, que te lo voy a explicar en pocas palabras. Este nuevo germen de vida es concebido por la fe, es dado a luz por la regeneración bautismal, tiene por nodriza a la iglesia, que lo amamanta con su doctrina y enseñanzas, y su alimento es el pan celestial. La madurez de su edad es una conducta perfecta. Su matrimonio es la unión con la sabiduría. sus hijos son la esperanza. Su casa es el reino y su herencia y sus riquezas son las delicias del paraíso. Su fin no es la muerte, sino aquella vida feliz y eterna preparada para los que se hacen dignos de ella. Este es el día en que actuó el Señor, día en gran manera distinto de los días establecidos desde la creación del mundo que son medidos por el paso del tiempo. Este otro día es el principio de una segunda creación. En este día, efectivamente, Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva según palabras del profeta. ¿Qué cielo? El firmamento de la fe en Cristo. ¿Qué tierra? El corazón bueno, de que habla el Señor, la tierra que absorbe la lluvia que cae sobre ella y produce fruto multiplicado. El sol de esta nueva creación es una vida pura. Las estrellas son las virtudes. El aire es una conducta digna. El mar es el abismo de riqueza de la sabiduría y ciencia. Las hierbas y el follaje son la recta doctrina y las enseñanzas divinas, que son el alimento con que se apacienta la grey divina, es decir, el pueblo de Dios. Los árboles frutales son la observancia de los mandamientos. Este es el día en que es creado el hombre verdadero a imagen y semejanza de Dios. ¿No es todo un mundo el que es inaugurado por ti por este día en que actuó el Señor? A este mundo se refiere el profeta cuando habla de un día y una noche que no tienen semejante. Pero aún no hemos explicado lo más destacado de este día de gracia. Él ha destruido los dolores de la muerte. Él ha engendrado el primogénito de entre los muertos. Cristo dice, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oh mensaje lleno de felicidad y de hermosura, el que por nosotros se hizo hombre, siendo el Hijo único, quiere hacernos hermanos suyos y para ello hace llegar hasta el Padre verdadero su propia humanidad, llevando en ella consigo a todos los de su misma raza. De las disertaciones de San Gregorio de Niza, Obispo. Por un hombre hubo muerte y por otro hombre hay resurrección de los muertos. Y lo mismo que en Adán todos mueren, en Cristo todos serán llamados de nuevo a la vida. ¡Aleluya! Nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y lo mismo que en Adán todos mueren, en Cristo todos serán llamados de nuevo a la vida. ¡Aleluya! Del Evangelio según San Juan El que tiene mis mandamientos y los lleva a la práctica, ese es el que me ama. Y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le preguntó Judas, no el Iscariote. Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquel que me ama será amado por mi Padre. Yo también lo amaré y a él me daré a conocer. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Has realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que me ama será amado por mi Padre. Yo también lo amaré y a él me daré a conocer. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo, a quien el Padre ha enaltecido, dándole en herencia a todas las naciones y digámosle suplicantes, por tu victoria, sálvanos, Señor. Señor Jesucristo, que en tu victoria destruiste el poder del abismo, venciendo la muerte y el pecado, haz que también nosotros venzamos hoy el pecado. por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida, concédenos andar hoy por la senda de esta vida nueva. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que diste vida a los muertos, haciendo pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida, concede el don de la vida eterna a cuantos se relacionarán hoy con nosotros. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú que llenaste de confusión a los que hacían guardia ante tu sepulcro y alegraste a los discípulos con tus apariciones, llena de gozo a cuantos te sirven. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de los que te aman, impulsa a tu pueblo a amar lo que pides y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad de las cosas humanas, estén firmemente anclados nuestros corazones en el deseo de la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.